Es una idea novedosa. Dentro de la lucha por la libertad y todo cubana, es una idea novedosa. Y yo pienso que viene como a ser una conexión muy buena con papaya de 40 libras y una serie de cosas que pasan. Y te voy a decir algo, me parece que es algo que se puede utilizar tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba. Tandyman es uno de los padres fundadores de reggaetón cubano. Hay que acordarse del Prue, Singapur, todo este reggaetón que estaba influenciado por el reggaetón de Oriente, el reggaetón oriental que tiene que ver con el reggae y tiene otro estilo. Es un patriarca de reggaetón, ¿verdad que sí? Luego va a pasar el tiempo y se va a unir a las filas de un Paco. Y el Paco hizo canciones muy importantes y hay que reconocerlo más allá del histrionismo del maestro Kandiman. Más allá de eso, hay que reconocerlo que hizo canciones muy brutales. Si quieres, podemos buscar algunas en un Paco, en la era de un Paco. Y de hecho, hasta el día de hoy nunca ha hablado mal de Ferrer. Más allá de todas las cosas, él ha sido polémico. A ver, estamos hablando de una persona que tuvo también una presión de la soberanía del Estado, solamente mismo, muy grande, porque se convirtió en el primer artista opositor como tal. Es decir, en militar y poner su música al servicio de una oposición y ahí hay que darle a Ferrer, visionario como él solo, el de producir muchos artistas desde la Unpacu. Incluyendo a Lietis, Lietis la esposa de Hay un Pueblo, hay una canción que es muy linda, que es Hay un Pueblo, que la canta Lietis, la madre de la hija de Ferrer. O sea, y tiene toda la razón. Ese, que más, Sayu también, muchos artistas de Oriente, el más que hace esa canción, Sayu, tú eres chivato o no, tú eres, yo sé que tú estás colaborando, que después se quita, se quitó. Pero son gente que se han quitado algunos de la causa, pero no, ¿cómo decirle? No han hablado mal de la oposición. Y eso es una cosa importante, tú te puedes cansar en la lucha y eso es válido. Lo que no es válido es que te pongas a hablar mierda como Lola, ¿entiendes? O como, 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 ¿me entiendes? Hay una diferencia. El maestro Kandima, como estéticamente es muy importante dentro del género, luego hace filas opositoras, luego sale y luego un poco tiene sus momentos de iluminación y sus momentos no de iluminación, por decirlo así. Hay que decir que Kandima estuvo con nosotros en el Friky One Fest. Quiero decir que fue uno de los mejores espectáculos del Friky One Fest. Hay que decir que tiene una relación de amor y no amor con Otaola. Sí, porque está la leyenda, está la leyenda. Ya yo creo que cuando ya a veces uno es una leyenda, ya está. No, no creo que dé mucho más, pero siempre da, da de qué hablar en algunas ocasiones. Y el Maseíto nos etiqueta en esta propuesta irreverente para liberar a Cuba. El maestro se pone, ya es, el maestro Kandima se pone a pensar, a filosofar de cómo tenemos que liberar a Cuba y pues nos manda esta maravillosa propuesta. Es una idea novedosa, dentro de la lucha por la libertad y todo cubana, es una idea novedosa. Y yo pienso que viene como a ser una conexión muy buena con la papaya de 40 libras y una serie de cosas que pasan. Y te voy a decir algo, me parece que es algo que se puede utilizar tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba. Ojo, vamos a escuchar, vamos a escuchar qué dijo Kandima. No lo haya visto. Es culpa de todos estos salados que no quieren coger a Cuba y sacudirla, que yo saben con qué estoy hablando, para no ponerme en perspectivo, que me incomoda, que yo sé que hay una pila de Cuba, está ahí en el guapo. Y yo necesito, tú me entiendes, que estos hombres digan, o las mujeres que los saquen para la calle y digan, no hay bollo esta semana. Y para ver si por la falta de todos, entonces, eso puede causar una rebelión. Si las mujeres de Cuba, las bolluas, que están ahí sufriendo por sus hijos, dicen, no hay un cingoleteo, va a hacer paz a todos. Yo seguro que la falta de... En una semana salen. En dos semanas vuelven. No entiendes. Mira, al final de ti ya no hace falta un parón, no hace falta un parón de todos. No hace falta un parón de aquí de la gente. No hace falta un parón de todos. Tú lo dices riendo, tú lo dices riendo, tú lo dices riendo, pero ponte una época en el melleval, tu rey, y que tú digas, la que cingue aquí voy a matar todo, ¿sabes cómo que es esto esto? Entonces, dejen que pedirle permiso al rey para cingar. Porque si te dan una preña, si te dan una preña, tú sabes que esa familia, eso no sabe Dios lo que hacía el rey. Claro. No haces tu mentira. Entonces, no es mentira. Todas las mujeres en Cuba aprietan el bollo y no se cingan más, los hombres se tiran para la calle porque dicen, oye, una mujer y no es policía. Tú no estás pingando, tú no estás pingando, ¿entiendes? Y la gente así, manguina así, o se meten a maricón en masa o se tiran ya al chaleza y le echa a la policía. Va, 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 va. Dime algo. ¿Qué piensa el chate? Dice, dice acá, hay señores, o no, niños, es muy temprano, son las... Yo sé que es muy temprano, lo empezamos con... Muy temprano, era muy early, I'm sorry, pero... ¡Wow! ¿Qué dice el chate? Yo quiero leer el chate porque yo no puedo hablar de esto yo sola hoy. No, no, mira, dice Reinaldo Díaz, operación cinturón de castidad, mi amor. Angelina ya no puede apretarlo porque lo tiene muy a uno. Señor, te voy a hablar de otra cosa. Dice el Mossack, se nos fundió Candyman. No, pero te voy a demostrar que no, te voy a demostrar que no. No, 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 parece una locura, pero no lo es. Los locos dicen verdades, a los genios a veces se les acusa de locos, la fuente de las mujeres. Pero pone una revolución de amor. Candyman lo dijo y lo dijo a los cubanos. Y ahí vamos. Yo quiero decirte que a mí me parece una gran idea, tengo que decirlo. Si hay pocas cosas que le importan al cubano, mucho, es el sexo. Y siempre estamos hablando de eso, o sea, en el sentido de que decimos, una conversación entre cubanos, un grupo cubano empieza por la comida y termina por el sexo. O la política ahora, ¿no? Que es nuestro deporte nacional. Pero, en realidad, de toda la vida, el sexo y la comida han sido como los temas favoritos de los cubanos. Y los cubanos, eso nos encanta. Entonces, entonces, a mí me parece que si usted quiere mover a los hombres castrados de Cuba, es una excelente idea, totalmente. Y aparte, yo lo voy a decir así, no debería decirlo porque en Alamazamba es que hablamos de estos temas, pero como mujeres cubanas, yo creo, y no sé, me dirán las mujeres que están acá. Una aprende desde muy temprano a manipular con eso. Por lo menos, uno sabe. Yo cuando quiero, sí, yo cuando quiero algo, yo... Eso no se hace. Eso no se hace. Sí, yo sé que está mal. Eso está mal hecho. Está mal hecho, pues está mal hecho. Pero uno lo aprende. Si lo utilizas bien, en este caso, puede funcionar también. En este caso me parece brutal. De hecho, bueno, te voy a decir una cosa. Yo vi eso por primera vez en España. Las mujeres hacen mucho. Las mujeres así lo hacen mucho, sí. O sea, con sus propios esposos. Es una cosa que no lo dan así. No está bien, no está bien en la vida cotidiana. No está bien, yo sé, pero uno lo aprende. Uno sabe. Es... No creo que eso no se hace. Eso no se hace. Bueno, de hecho, te voy a decir algo. Tú sabes que hablando con... Pero yo también te voy a decir que no está bien. Yo no digo que no está bien, pero yo digo que es algo que uno... Alguien te enseña que tú crees que... No, que es un hecho. Es un hecho a los hombres, pues. Yo sabes, les gusta mucho. Pero tienes que tener cuidado con eso porque es un arma de doble filo. Lo que te digo es que, mira, yo vi una mujer... Yo soy una americana, una youtuber, que dijo algo que a mí me dejó impactada. Porque es una verdad súper cruda. Y va precisamente en esa línea, ¿no? Porque yo he visto incluso sociedades enteras, como la española, que usan eso como moneda de cambio, mucho dentro del matrimonio, ¿no? Del propio matrimonio. Ya no es ni siquiera en el juego, tú sabes, de cuando estás soltera o de que eso, sino en la pareja como tal, ¿no? Esa mujer decía algo que era muy importante, que a mí me impactó, que ella decía, ¿por qué los hombres, los hombres para tener una emocionalidad, o sea, para tener una espiritualidad o una cosa cercana, romántica, necesitan del sexo? Y las mujeres necesitan de la emocionalidad para tener sexo, ¿no? Entonces ahí viene una contradicción y se necesitan intercambiar eso para poder estar como en armonía. Y ella dice, ¿qué buscan los hombres? ¿Qué es lo que más les importa? El sexo. ¿Y qué es lo que más le importa a la mujer? ¿Qué es lo que busca una mujer en la pareja? La estabilidad, supuestamente, ¿no? La estabilidad. Y entonces ella dice, entonces, ¿por qué si cuando tú te casas, ese hombre te provee de tu estabilidad que tú estás buscando, tú no lo vas a proveer del sexo que él está buscando, que es lo que él quiere, ¿no? Y que dice, aquí el problema de la sociedad está en que la mujer recibe y no quiere dar a cambio por lo que quiere el hombre. O sea, el hombre te está dando lo que tú quieres, tú deberías darle lo que quieres. Bueno, en fin. El caso es que me parece genial que las mujeres cubanas digan, aquí no se folla más hasta que no seamos libres. Díganme ustedes qué piensan. Ay, mi vida, estamos a la mazamba. Sí, estamos un poco a la mazamba. Candyman ha propuesto una huelga de sexo para que Cuba sea libre. Dice que para que las mujeres obliguen a los hombres a salir a la calle a protestar, pues se haga una huelga de sexo en Cuba. Lo importante aquí, señores, es que parece muy loco esto, pero que históricamente ha sucedido, ha pasado. Es una propuesta real en algunos lugares del mundo. Una de las formas de protesta no violenta que han existido. Me dio muchas gracias, señores, porque yo le contaba a Leon que es que lo que dice, que los locos hablan la verdad, ¿entiendes?, como los niños. Entre los que contaba, hablaba de la huelga sexual, que ha existido en varios lugares del mundo. Mami, lea ahí un poquito por arriba porque yo no puedo leer. Esta es la Wikipedia para que vean que Candyman no es que está loco. Dice, una huelga sexual, huelga de sexo, huelga de piernas cruzadas o boicot sexual, es una huelga en la que una o varias personas de distinto sexo, generalmente mujeres, se abstienen de mantener relaciones sexuales con sus cónyuges o parejas para alcanzar ciertos objetivos políticos o sociales. Las huelgas sexuales de las que se tiene noticia han sido realizadas por mujeres que han negado a sus compañeros o maridos la práctica de relaciones sexuales con el objeto de presionar para la resolución de un conflicto, lograr una reivindicación o conseguir la paz en una guerra. Eso está súper, súper, porque fíjate que no es... Estos son hechos, señores. Estos son hechos, y te lo juro que yo lo propuse en un video. Dije, la mujer es que tenemos que cerrar las patas. Cierra las patas, hija. Cierra las piernas, señora. ¿Manda remesas? ¿Por cuánto mandaste? ¿Cuánto usted mandó por remesas? Pues no. ¡Ay, qué bueno estar eso! Nananina tres patines, mi vida. Aquí me vas a ver lo pasado. ija 5-3-5-4-4-4-5-4-4-3-4-A-va. Aquí me vas a ver lo primero después. Aquí te vas a ver lo primero. Aquí me vas a ver lo siguiente. Aquí me vas a ver. Aquí me vas a ver lo largohto. Gracias.